Este es el mensaje de hoy, sábado, 31 de octubre. Qué curioso día estamos celebrando hoy. Estamos ofreciendo a la Virgen María, en manos de nuestra Madre Santísima, la víspera de todos los santos. Mañana celebramos todos los santos. Mañana comenzamos la nueva semana y comenzamos un nuevo mes. Nos estamos acercando al final de este año tan tremendo que hemos estado viviendo. Pero, vivamos con la Virgen María este día, recordando a todos los santos. Curioso que ahora con esta famosa fiesta de Halloween, en donde hay tinieblas, donde hay monstruos, todo eso es lo que estamos dejando en este mundo. Y yo, más bien, aconsejaría a los niños que se vistan de santos, que los papás sepan instruir a sus hijos para que los vistan de santos, que los instruyan con los santos, que escojan un santo, que entre todos los santos encuentren un amigo. Eso es celebrar a los santos. Y tenemos a la Madre, la Mamá está con nosotros, ella nos presenta a todos los santos. Qué cosa más hermosa es poder ver esta realidad con los ojos de la fe. Ábrele a tus hijos el entendimiento. Ahora que están niños, lo creen mejor que cuando son más adultos o adolescentes. Muéstrales a los santos, platícales de los santos, diles por qué son santos, dile qué es la felicidad de la santidad y que nosotros somos familia de Dios con ellos.